Bueno, es miércoles de Tecnología. Pablo Berrecus, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué nos traes de novedades? Futuro. A ver. Vamos a hablar un poquito de futuro, que incluso empezó ya hace algunos años. Hace algunos años yo decía que a través de los lentes nos vamos a comunicar en el futuro. Sí, claro. Y lo hemos visto en Wall-E, por ejemplo, los gorditos con los lentes. Y hemos visto, bueno, ya platicamos, el primer tema que platiqué aquí fue realidad virtual. Después platicamos un poquito de lo que era Pokémon, que utiliza realidad aumentada. Ahora viene la realidad combinada de estas dos tecnologías. Entonces, ¿qué es? Bueno, la realidad virtual, como lo decíamos aquella vez, es entrar a un mundo cibernético de alguna forma, a través de un dispositivo, a través de una computadora, pero estás limitado. La realidad aumentada es lo mismo. Estás limitado porque necesitas el dispositivo para ver a través de él alguna forma gráfica, por así decirlo. Pero cuando combinas todo esto, y a través de unos lentes, efectivamente, que si quieres empezamos a ver el video para que te des una idea, ya puedas ver la realidad aumentada y virtual al mismo tiempo, es impresionante. Este es el CEO de Intel. En estos días fue el IDF, que es el evento de desarrolladores de Intel, donde presentaron este visor, por así decirlo, estos lentes, que tienen sensores en la parte de enfrente para que se pueda combinar el ambiente que está justo frente a ti. Para que te puedas incorporar a ese ambiente. Exactamente. Ahí el único cable que vemos es, el que están utilizando, es para sacar la señal de lo que ve este personaje. Pero todo ya viene integrado. Ese es un gran avance. Ahorita es muy complicado, pero esto es interesantísimo. Cuando tú ya puedes ver tu cuerpo mezclado con la imagen, y puedes ver el muro, por ejemplo, o una mesa, o las personas con las que estás interactuando, el futuro viene muy interesante. ¿Por qué? Pues porque ya vas a poder entrar desde tu casa, desde la comodidad de tu casa, a una fiesta, por ejemplo. Y este es un video que igual y puede ser todavía un poco ciencia ficción, donde tú no estás presente en la fiesta, pero puedes interactuar. Imagínate tú, por ejemplo, entrar al estadio de Wimbledon y practicar tus tiros con una raqueta, tal cual, una raqueta y tu pelota, pero en Wimbledon. Entonces, todos estos sensores lo que están haciendo es mapear de alguna forma tu entorno para que cuando entres al mundo virtual puedas vivir esta situación. Pero aquí lo interesante es esto. Tú eres partícipe o tú puedes más bien modificar el entorno. Y esto, por ejemplo, para series de televisión, para telenovelas o para cine incluso, va a ser muy interesante. Porque ya que tienes todo mapeado, tú vas a poder alterar la historia. Entonces, eso es lo que se está desarrollando hoy en día. Y puedo decir que en unos 3, 4 o 5 años, esto va a ser muy real. ¿Por qué? Porque ya lo he visto. Ya lo hemos visto incluso con toda la tecnología como he ido avanzando. Y créeme que es impactante. A ver, dime una cosa. Porque ya había o ya existe que tú, a través de un avatar, te puedas integrar a un mundo... ¿Virtual? Virtual. Sí. Pero es eso, virtual. Exacto. Aquí no es un avatar. Eres tú. Eres tú. Eso es lo más interesante. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, al ponerte tú los lentes, no podías ver tus manos. Por ejemplo, necesitabas de controles, que es lo que te presenté la vez pasada. Agarrabas un arco y jugabas con el arco, pero era un control. Era un control. Hoy estás integrando tus propias manos a tus amigos, al entorno que tienes y lo vuelves digital. Entonces, la siguiente será sentir sensaciones. Exacto. No, quizás las sensaciones yo creo que va a ser más difícil, pero por lo menos... No lo dudes, sé que van por ahí. Va por ahí, pero la idea es, uno, que sea más chico, porque ya todo viene integrado en esos lentes que están viendo, ya todo viene ahí integrado. Pero que integres todo lo que te rodea. ¿Para cuándo? Pues yo le calculo unos 10 añitos más o menos. No, no, pero para este... Para el siguiente, o sea, esto ya es realidad. Ya es realidad, pero vamos, ¿para cuándo la gente puede tener acceso a ellos? Pues lo que pasa es que ahorita va a ser muy caro. Muy, muy caro. Muy caro porque, bueno, evidentemente todos los sensores y todo lo que trae este casco hoy en día están apenas en desarrollo. Pero yo le calculo que en unos dos o tres años, que ya, por cierto, van a soltar, digamos, el paquete, el kit de desarrollo para que las mismas empresas o los mismos desarrolladores empiecen a jugar un poco con todo esto y vaya creciendo. La tendencia es que crezca y que sea muy práctico en unos que te gustan, tres, cuatro, cinco años. Perfecto. A diez, ya muy perfecto como lo que acabamos de ver. Pablo, como siempre, muchas gracias. Un gustazo. Buenas noches. Vámonos a un corte. Regresamos con...